La máquina que viene con vuelta menos, la de Salvia adelante, ¡ahí se tocaron! ¡Se engancharon en la recta! ¡Mirá vos! ¡Mirá cómo se engancharon! Y ahí terminó con vuelco incluido, ¡qué lástima! ¡Qué lástima cómo se engancharon los autos y termina con una máquina volcada! Bueno, se tiene que cerrar, tiene que doblar correctamente y nada más. Para mantenerse adelante cuando lo tocaron a Bergani, afuera Bergani, empieza a hacer trompos y ahora el desparramos para tratar de esquivarlo como es el caso de Esteban Luna ya muy retrasado. Bueno, y un strike hicieron de mitad de pelotón para atrás, producto de ese toque en la tercera fila de largada. Tranquila la carrera, por lo menos en los primeros metros. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo venía! ¡Oh, y mirá cómo se cruzó! ¡Oh, y de casualidad por suerte lo esquivaron! Lo pudo esquivar Facundo Sinagra. Tenemos ocho vueltas, gana Romero. Segundo Grucho está encima, encima. Va Grucho, lo va a intentar por afuera. En la confitería se tocaron, se tocaron, se cruza Grucho. ¡Uy, para adentro! Golpe durísimo de Fabián Grucho cuando lo intentaba con Romero. Se aplaudieron los autos en el quiebre antes de la confitería. Golpe durísimo en un lugar raro además. Muy fuerte el golpe. Romero tiene contacto. Está haciendo la zona esa que es bastante especial. Ahí desde arriba. Sí, va derecho a la protección que funcionó muy bien, pero un golpe. Un golpe, una lástima. Una lástima para los dos, porque hay que ver cómo quedó el auto de Romero. Ni primero y segundo de la carrera, dos equipos que luchan adelante cuando hay un hueco. Cuando hay un hueco, atención, señoras y señores. A ver qué pasaba, fíjense. Mirá cómo se enganchan con Aguer, ¿eh? Claro. Y después, bueno, para eso está el aro, para eso está el arco de protección trasero. Nano Escalada, voy con vos al Roberto Maura de la Plata. Miremos la reiteración. Allá atrás. Sí, mirá vos. El vuelco. El vuelco que se produce. Tremendo. El vuelco. Por eso dijimos, se levantaba vuelo el auto. Estaba peleando. Venía Aljara, Luengo, Concina. Venía peleando allí. El que cambió es el sector. Ahora es Lucas Varela. El que perdió un puestito. Uh, vuelco, vuelco. No. Tremendo vuelco, ¿eh? Tremendo accidente. Tremendo accidente de Silmonte. Tremendo accidente de Silmonte. Robertson está segundo. Se van rumbo hacia las... ¡Ay, se le cruzó! ¡Se le cruzó! Y esperemos que no lo lleve nadie. ¡Ay, se enganchó! Mirá vos. Se enganchó. Lamentablemente con otra máquina. Con los chasis Crespi en la lucha permanente. Agando ahí allí un... ¡Ay, un desparramo tremendo, eh! Un trompo. Desparramo tremendo. Ahora veremos cómo larga el invitado de Leo. Viene en invicto, ¿no? Ganó las últimas tres, la ganó Pernia. Nada más que una con Fineski y dos con Antonino García. Las dos últimas. Y Antonino tendrá la chance de ir por la victoria en la carrera de invitados. Sí, es el máximo ganador del historial de los 200 kilómetros de Pernia con tres triunfos. Veremos qué sucede en el día de mañana, pero ahora la historia será otra. Bonin, ojo, en la horquilla. Y ya te digo que va a haber auto de seguridad cuando se va adentro Carlos Javier. ¡No, ya pegó! ¡Carlitos! ¿Qué hiciste? Se entusiasmó, ¿eh? Mirá, y entró Di Palma que lo esquivó de milagro. Bueno, ¿qué le pasó a Carlitos? ¡Oh! ¡Ah, mirá vos! Funcionó, partió a Bonin. Marcelo. Señor. Oh, una eternidad en el cambio de Jocito Di Palma que le pega una trompada al techo. Algo se complicó, está detenido ese vehículo. Ojo que no, no, no frenó el auto, ¿eh? Porque si, menos mal que lo esquivó. Se bloqueó atrás. Porque si no le pega derecho a la goma y hubiera sido terrible. Dale, se complica todo. Y aquí está, mirá, 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 Teixeira. Casi lo tumba Teixeira. Y hay auto de seguridad, Leo, en el final. Bueno. ¿Querían suspenso? Bueno, ahí está el suspenso en la parte final. No lo volcó de casualidad, ¿no? Puede animar. Va Martínez para afuera. ¡Se pasó! ¡Se pasó también Diego Azar! Los dos. Cortaron la chicana, se pasaron todos, muchachos. A ver quién queda adelante. A ver quién es el líder, Diego Azar. Diego Azar está adelante. Canapino afuera. No, increíble, increíble. No va a terminar nadie así. Van a estar todos sancionados. A todos les pasó algo en este momento. Y va Olmedo, quiere ser el segundo. Se le tira por afuera a Cotiniola. Los propios hace Pepe Razuc. Se va a pasar. Se pasaron, se tocaron con Reynoso. Lautaro de la Iglesia tiene que cortar la pista. Y ahí está el trompo. El pollo de Entre Ríos, lamentablemente complicado. Levanta al Lautaro de la Iglesia porque sale el cortador de la chicana. Parece medio pasado, en realidad, el Lautaro de la Iglesia en el ingreso de la chicana. Por eso va al interno. Para avanzar en este clasificador. Vamos a ver lo que pasaba en la salida de la chicana 3. Hay un golpe de Chansar. Ahora Chapur va a hacer... Lo tocaron a Chapur. Lo tocaron a Chapur. Afuera, fuera, 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 fuera. Se queda el segundo en el campeonato. Choke de Rosario. Tiene dañado. A ver. Solo, 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 solo. Me corrijo. No lo tocan. A Pacundo Chapur solo pierde el control. Decíamos, empieza a consumir el combustible. Los autos empiezan a perder tracción. Ah, y el roce de Facu Chapur. Leve roce con Chapur, sí. Ese es un lugar de plena atracción. Imagínense, dejamos... El auto de Chapur. Ah, claro, le empiezas a patear. Fíjense... Al momento de frenar. Claro, y la diferencia, ¿no? De los autos de adelante, cómo frenaron lo del Facu. Fijate cómo se pasa de largo. Claro, y los últimos metros... Solo. Solo, neumático. Ah, neumático tras el izquierdo. Ahí lo vemos. Y te decía la manera... Un besito ahí, ¿eh? Sí. No, no, no. Fue más espectacular que fuerte. Fijatear este curvón. Fíjense. Mariano Werner pasa. Y ya entra en trompo en pleno tránsito. Una lástima para Diego. Era un fin de semana redondo para sumar fuerte en función del campeonato. Bueno, el golpe de Diego Ciantini. Diferencias a cero. Esto es freno. Sí, sí. O acelerador a fondo o freno. Tal cual, Sergio. Puede ser acelerador, sí. Sí, porque veíamos bloqueado el tren delantero. Tal cual. Intentó frenarlo, pero no pudo. Recordamos un auto que se golpeó muchísimo. De 10 días para poder recuperarlo. Increíble el trabajo de todo el equipo. Y ahora queda en este sector. Se vuelve a golpear. Ahí van por la recta. Ahí aparece el pelotón. Quiero seguir la lucha por el primer lugar. ¡Ay, mirá lo que se hace! ¡Ay, ay, 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 ay! Mirá cómo terminó ese auto. Mirá cómo termina la máquina de Castaño Gómez. Chocó contra las bardas. Y ahí terminó, eh. Castaño Gómez, el binomio. Máquina 24. Va a tener que ingresar seguramente el auto de seguridad, eh. Fernández para Antolini para Pérez. Ni de él a papá, Marco Fernández. Y atención, se complicó, se complicó. Sí, sí. Se complicó el ingreso. Y ahora va Pérez. Tres, tres, tres. Tres en una línea. Y ahí viene el sector número uno. Quién afloja, quién afloja. ¡Ay, Antolín! Lo llevó bien contra afuera. ¡No! Se chocaron los tres. Valerini primero. Se chocaron los tres. Lo quiso llevar bien para afuera Pérez. Y venía Fernández. Los tres en una línea. Y ahora Valerini. El que no pudo entrar. Vuelve rápidamente. Y voló nomás. Mirá vos. Cravero. Cravero. Y Rotondo. Qué poco duró. El único muñeco que había. A ver. A ver. A ver si era Rotondo. Porque fíjense que... Rotondo solo. Sí, sí. Allá adelante. Sí, sí. Y después la rotura. Claro. O sea, por más que corramos el muñeco, acá tenemos un problema de que los autos... El límite. Claro. Van cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y no hay banquina acá. No hay banquina habitual como la que conocemos. Y después lo que significa tener neumáticos diseminados por el asfalto. Bueno, acá con Aarón Fernández. El inconveniente de Emiliano Urquiza. Peullote. Y este es el Uchams. El que busca... ¡Ay! El muñeco para el de Salta. Lo terminó impactando. Lo termina impactando. Qué pena, eh. Qué pena esta situación que estamos viviendo. Fíjense el impacto. El Uchams era el que lo buscaba. Solo. Claro. Y, bueno. Sin querer, termina apuntando al límite que es un riesgo. Le pasan fino, le pasan fino. Nada, nada. Fíjate cómo se levanta el auto. Es todo un tema porque vuelve a cambiar la referencia en el fin de semana. Así arrancaron el viernes. Sí. Se pusieron los neumáticos en distintos lugares. Primero más afuera, después más adentro. Está Mayo, que le pasó finito. Y así lo estacionaba, eh. Se neutraliza. A ver. Acá decíamos en el relato. Entraba uno solo. ¿Quién afloja? Ahí va a venir el impacto. Y ahí viene. Claro. Noceti le pega. Mirá cómo impacta en el auto de Matías Muñoz Marchesi. Y lo veía en la cámara Santero después complicado. ¿Ven Santero? Santero pasa por detrás del muñeco de goma. Fíjense cuando va a pasar el Toyota. ¿Ven? No dobla. Sí. Y después pierde un montón de posiciones. Y lo de Santero nada tiene que ver con el muñeco. No. Santero no entra en la pista. Y acá ya está complicado. ¿Lo ven? Sí. Ya venía con algún problema. Da la impresión. O se daña en ese momento o antes, ¿no? Claro. Después de la chicana y al llegar a esta curva. Fíjense que se lo lleva a un puesto a Teti. ¿Quién viene atrás? Como te decía, Signoretti. Signoretti. Me da toda la impresión. Sí, sí. Porque hace la chicana. Y vamos a llegar a la trepada y curva a la izquierda. Y el auto ya se pone de costado antes. Termina impactando con los muñecos de goma. Pasa a la banquina externa. Teti puede volver a la pista. Pero se mantiene ahora en el puesto número 10. Alejado de puestos puntuables. Gol paso. Acá, esta es la imagen. Un claro toque. Barre todo. Y va Garbilia sabiendo que está herido Sebastián Gómez. Y Jacos, que ahora toma aire. Mirá, viene como caballo de desfile. Increíble. Y sigue, no entró a boxe. Lo de Sebastián Gómez. Sí, esto es lo único que faltaba, ¿no? No, no, no. Y lo único que faltaba en el TN. El granadero Sebastián Gómez. Que así, así está defendiéndose. Estudiéndose, sí, un granadero, un gladiador. Porque hay que defender una posición así. Hay un problema en las suspensiones del auto. Porque viene de costado y esto puede ser peligroso en la parte más rápida del circuito. Porque si no lo puede mantener derecho, es muy complicado para frenar. Y fíjense que viene en diagonal. Viene en diagonal. Es increíble. ¡Uy! Y con Garbilia. Veníamos hablando de eso. Era peligroso. Era peligroso. Era la parte más rápida del circuito. Y Cohen también. Era peligroso, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Increíble lo que acabamos de ver. Los problemas de Gómez que derivaron en esta situación. No, no podés. Ahí está. Uy, qué golpe, ¿no? Cómo se engancharon con Garbilia. El Cheroletti, el Citroën. Y el muñeco. La familia de los muñecos que... Las han ligado a todas. Se dieron cuenta cómo venía en diagonal. No lo podía mantener derecho. Y para colmo le pega también al muñeco las gomas diseminadas por la pista. Acá tenemos lo de Gassman. ¡Ah! Sigue. Sigue derecho y lo impacta. Impacta varios autos, ¿eh? Y uno es Gómez. Gassman y Gómez. Y Nalessi que lo hacía relegar y lo iba a terminar dejando fuera de carrera. Y Malbran que lo buscó en la primera vuelta. Y que en el inicio de la segunda hizo un intento que parecía más claro. Se terminaron tocando. Aprovechó Pérez Bravo pero tuvo que levantar. Y esto lo terminó aprovechando mucho más Leandro González. Y un daglio que sobre el final de la carrera se le empezó a animar a Leandro González. Pero que en el intento más claro terminó perdiendo el auto muy cerquita de su Lucas González Natal. Todo para escaparse. Y el que no quiere perder es ahora Berrielo porque lo va intentando Malbran. ¡Mirá cómo se tocaron! ¡Se tocaron Berrielo y Malbran! Y afuera quien llegaba como líder del campeonato. Va tratando de volver rápidamente Berrielo. Vuelve, vuelve. A ver, fue friccionada la carrera. Y atrás se tocaron también, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Y quedó cruzado. Hamse, Martínez. Atrás quedó el auto de Vallejo. Suárcema, otro que estaba involucrado en la Nicanor Santeri Pazos. ¡Difícil comienzo de la final para el Top Race Series! Berrielo y Malbran. Se encantan los autos. Pareciera que Berrielo va... Sí, va... Va derecho, ¿no? Va derecho. Con la cámara a bordo. Ahí va, esquivando los carteles. Vuelve a la pista. Y la vemos desde el aire. Adelante, fíjense, escapado González. Esa era la dos, ¿no? Sí. Daglio y Wodanovic. Sí, da la impresión de que se empieza a cerrar algo el auto de Malbran. Quizás sin tener noción de a qué altura estaba el auto de Berrielo. Que es un incidente múltiple. ¡Oh! Y mirá cómo lo levantaron a Nicanor. Sí. Lo dejaron en el aire a Nicanor Santeri Pazos que, por suerte, pudo seguir en competencia. La ligaron los dos, Hamse. Adrián y Samir. Inicio difícil de carrera en el caso de Aresi. Largó desde la última colocación. En el caso de Malbran se enganchó con Diego Berrielo. ¡Oh! Berrielo otra vez afuera. Otra vez Berrielo. Ahora para el lado externo. Increíble lo de Armal Platense que ahora quedó estacionado. Y hay que ver con quién fue el toque que no llegué a ver. ¿Qué fue el toque? Mirá Malbran cómo viene pasando autos por afuera. La calentura que debe tener el de Mar del Plata. Sí, te digo yo. Bien, ahí vamos a ver. Berrielo que va para el lado interno. También lo hace Montero. Claro, ahí lo termina enganchando. Es un partido de ajedrez. Fue para adentro, fue para adentro, fue para adentro. Estaba el auto de Berrielo. A 12 minutos, 35 segundos. De entrar en el último giro. Montero que sigue cuidando la cuerda. Se quiere meter Martínez ahora. Se mandó a Lucas Martínez. Se tocaron. Se tocaron Martínez y a Lessi. Y vuelve a tener tranquilidad Montero. Pasa Chapeta. Pasa Santilli Pasos. Pasa Malbran. Ahí está. Le había ganado la cuerda a Martínez. Se terminaron tocando con a Lessi. Casi lo terminan tocando también a Montero. Exactamente. Bueno, ahí el tema, sacando las cuentas finitas de lo que va hasta el momento. Estaba con Felipo. Ahí atrás de Adrián Chiriano venía Kevin. La trasera, sí, mirá, salió derechito. La trasera derecha. Se partieron los espárragos porque salió la rueda completa. Pegó contra el Alambrado. Estira el frenaje Marcelo. Si a Rochi cuando parecía que se recuperaba el de Villa Regina. Y mantiene la punta de la carrera en el mano a mano atrás. Ganó Lucas Garrable. ¡Oh! ¡Oh! Y Campillay. El vuelco de Campillay. Mirá, se destruyó el auto. Se despedazó el auto de Luises Campillay. Se está moviendo bien para el piloto de San Juan que se agarra el casco. Con Campillay van a ver. Sale de costado. Hay un toque, me da la impresión. Hay un toque, me da la impresión, entre Di Palma y Singolani. Mati, Mati. Que termina con el vuelco cifre. Lo están esperando Jocito Di Palma, eh. Se rompió todo. Me dice Christian Martínez. Quieren saber qué es lo que está pasando con el auto. Prepararon una trompa nueva y también un neumático. Claro, es que se enganchó de los dos lados, Jocito. De un lado con Singolani. Y a ver qué dice Canjelano. A ver qué pasaba. Ah, se tocaron ahí está. Claro. Miguel, ¿qué no podés contar de la mamá? No, nada. Se complica para clasificar nada más. Bueno, ahí se está bajando el auto. Canjelaro. A los primeros testimonios de lo sucedió, Mati. ¿Se lo llevó por delante, perdió? No. Ahí vemos lo que sucedía. Martinelli de costado. De casualidad no se llevó a nadie Martinelli. Terrible. De casualidad. Se recuperaron. Puso la cabeza en frío. ¡Oh, Romero! ¡Oh, Romero que le pega a Arevalo! Se cruzó el auto de Romero y lo terminó enganchando. ¡Oh, Arevalo! Y ahora, golpe fuertísimo, eh. De Germán Martínez. Dos autos que quedan destruidos. De frente. Ahora, ahí está. Y sí, claro. Se pone de costado. Se clavó. ¡Uh! Bueno, este es el tema de las banquinas. Claro. Este golpe es generado por la banquina. Porque la verdad venía bien. Y después, mirá las vueltas que da por un desnivel. Había una mina escondida ahí. Y sí. Tenemos la reiteración de la maniobra y barra. Ahí tiene el pequeño toque. Ah, claro. Y ahora vas al pasto, no paras más, ¿no? Mínimo fue el toque, ¿no? Pero bueno, lamentablemente para Ibarra queda complicada la carrera para él. Mirá en ese neutralice los que tienen gomas lisas. Ya se están frotando las manos, Javier. Sí, la verdad que sí. Cris, ahora cambia el mapa de la carrera. Pero una lástima para varios pilotos que han ido desertando. Pablo Vázquez, lamentablemente el auto tuyo. Con tu piloto invitado está en la zona de boxes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Sí, una lástima. Bueno, hizo una maniobra del Corbón en la alargada. Paránega que lo llevó toda la recta Bastidas. Y después lo tocó pasar. ¡Ay, se complicó Bastidas! ¡Ay, se cruza el de Paraná! ¡Lo esquiva! ¡Oh, Hermida! Mirá vos cómo se terminan tocando Hermida y Bastidas. Claro, no pudo hacer nada, Fede Hermida. Porque se lo encuentra cruzado Bastidas que no sabía para dónde iba a salir. Pero se le cruza el auto. Sí, acá aparece. Mirá vos la broca Bastidas, claro. Líder del campeonato. Se le va el auto en la parte sucia. Sale a clasificar. Vos mirá la pista. Mirá la pista. Ahí se ve claramente la pista. La pista está más sucia. ¿Dónde la roja, eh? Agarra la parte sucia. ¡Está vos! Mirá vos la piña que se come. Se salvó Villabrille. Y los demás, mirá lo que es el desparramo que se armó. Fíjate, se le cruza el auto Bastidas. Aránea que lo esquiva muy bien. Villabrille bien por adentro. Y Hermida que venía ahí viendo a ver para dónde sale el auto. No pudo esquivarlo. Le dije. Se vienen pasando. Hacia la izquierda para meterse en el último sector de este trazado platense. Me quedé pensando. ¡Oh, y Cerretti! Cerretti que pisa un poquito abajo. ¡Oh, y con Tampucci! Se terminaron golpeando a los dos. Se rompió la delantera derecha de Tampucci. Quedó loca la rueda. Fíjense. Golpe seco. Buenísima clasificación para el grupo A. Sí, yo lo que veo que la pista está sucia en muchos sectores, que los pilotos pierden fácilmente el asfalto. No es habitual esto. Y aparte están tan juntos que pasan cosas de clasificación. Cosas de carrera en clasificación. No debería pasar. O sea, lo que iba a decir después que termine este... El récord para Martini. Minuto 39.2.27 cuando vamos a sacar el desparramo de Grippo. Y García. Y García, que veíamos recién. Mirá como le pegaron el auto de Grippo atrás. Y queda García. También fuera de pista. Tenemos ya cinco vueltas. Llegando a la mitad de carrera con Coltrineiro. Estas imagens legais. As disputas bacanas da Gol de Turismo. Yo dejo un convite para você. Entonces, daqui a pouquinho, 10 de la mañana. A gente abre la transmisión para você conferir a corrida de número 2 da Gol de Turismo aquí en Autódromo Zilmar Bilks. Caution comes out just before the end of Stage 1. Playoff drivers involved. A push from Brachislowski here through the tri-oval. And it just turns that 42 sideways. Oh, man. Massive, massive impact for the outside wall. The 54 and the 3. The 3 somewhat lessened a little bit of that blow when he collects the 6 as well. But hard hit for the 54. Right along with Buescher. Still top 3. Check, 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 check. Left, 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 left. Come down straight. Just break, 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 break. Push him straight forward. Nice to clear, straight forward. They're still wrecking up. You know, we talk about pushing and how important it is, but Brachislowski has caused a lot of wrecks in these races with this car by pushing. He has been very aggressive and, once again, just pushing a little too hard at the wrong time. Car got in the air there briefly. Not good to see it. Good thing it did come back down. But that is a difficult place to push someone. In the trial, the car that you're pushing is very light. It's not planted in the ground. Look at that. Good thing those flats got up in there and got the car back down. It's like when the right front tire on that car blew or something. Momentum coming. They're side-by-side through the tri-oval. Blaney, Harvick. Blaney, Harvick. They spin behind him. It's going to be Blaney. Yes! Blaney gets the win at Talladega. Good job, Josh. There's enough room down there to jump in front of Byron. Byron forced to give him the push that he needed through the tri-oval to give him just enough, literally almost a foot, to beat this four-car across the finish line. Twelve thousandths of a second, separating one and two, Blaney and Harvick. Saw the 42 of Josavar, or excuse me, the 36 of Riley Herbst sideways when he crossed the start-finish line. Yeah, he gets a little help here from the seven. He gets up the racetrack and just gets a little clip in the left-by-quarter panel. Denny Hamlin ends up fourth after being a lap down. Tires, he sails it down into turn one. He's gone right here. Before he ever gets to the apex of the corner, the back of the car steps out. He has to correct it to try to save the car, and that's going to take him right into the door of the seven of Algeier. And, man, hard impact. Perkins back there as well makes contact with the wall. And all of the playoff guys are kind of right behind him, right? We're watching the impact, but as we continue to watch it, you see the 48 get through, the two get through. Oh, yeah, it's a big contact. That's a really hard shot, flat side in the car like that. Inside the car that's going to be... Estos tractocamiones, si no logras soltar el volante... Bueno, vamos a ver. Uy, se fue solo, se fue solo. No, 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 imagínate, eso parece un hastado, casi intentando saltar justamente al pasillo porque... Perdió con Dudú Barrichello. Una pena cuando ahí lo... Ah, siguió derecho solo. Ojo que puede entrar el auto de seguridad, pero no, Urrutia lo saca, lo saca. Marcelo. Lo saca, hay trompo ahí, sí, Mauricio. Vinieron dos colaboradores del equipo de Rubiño Barrichello. Agresiva, alargada, pero prolija, porque en definitiva hubo algunos que se rasparon, pero no hubo incidente. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Uy, volaron las gomas. Cuidado que acá. Casi lo parten al medio. La casa grande. Hay esa imagen del dron de la alargada. Mirá, mirá, mirá. Uy, ahí, ahí, mirá cómo lo esquiva. Justito lo esquivó Batista. Digo que era un golpe fortísimo. Totalmente, venía en aceleración a pleno. Le pegó a la munición. Ay, ay, cómo lo esquivaron, ¿no? Se le llenó. Justo tu paz. Espera, espera. Se lo encontró saliendo de boxes. No, no, que una vez. César Ramos para mí se abrió para superar al auto que venía adelante. Y se lo encuentra a baja velocidad. Interpreter. No, no, no. Gracias por ver el video.